La verdad que nosotros teníamos esto de que tanto tiempo de no hacer un acto presencial y volver y estar con los chicos y la familia, que la familia nos acompañe ha sido impresionante, así que nosotros estamos muy contentos por poder volver a hacer un acto así presencial y compartir con las familias y que ellos puedan acercarse. Esto del abrazo, viste que es siempre importante estar, acompañar, abrazarnos. Así que bueno, estamos muy contentos, creo que salió como queríamos, por ahí algunas fallitas y bueno, lo de siempre, el lugar que nos falta en nuestra escuela, pero que lo pedimos ahora en cada ocasión, lo volvemos a pedir, así que esperemos que nos escuchen un poquito. Vimos desde afuera que la vocación aflora en estos momentos, la vocación aflora en estos momentos. En estos momentos, sí, es verdad, es verdad. Nosotros tratamos con el profe Pato, ahora que lo estoy invitando, que vengo un ratito, tratamos de trabajar mucho sobre también, viste, la identidad, que es nuestra identidad y que ellos puedan entender que este acto no es solamente decir si prometo, sino que conlleva un montón de cosas más que, bueno, que tratamos en el aula de hacerlo día a día, no solamente hoy, sino siempre. Hacía Mariela impecable, más allá de que hacía muchísimo tiempo que no nos encontrábamos en un acto así. Sí, la verdad que sí, seguramente te ha comentado Mariela, hay un montón de trabajo atrás de este momento que pasa rapidísimo, pero bueno, también contentos, contentos por el trabajo que pudimos hacer, principalmente con los chicos. Hoy por hoy los chicos entienden realmente por qué me hicieron esta promesa, por qué este día tan importante. Así que, bueno, felices. Diría que cuando les tocó hablar, no era solamente leer un párrafo de una poesía, o de un escrito de la biografía, de Manuel del Grano, es algo que ellos prosopían como parte de ellos, ¿no? Porque eso se llama trabajo dentro del aula. Exactamente. Tratamos de que lo conozcan, de que sepan quién fue, qué hizo, y no solamente que, como lo conocimos todos, porque en realidad en la escuela nosotros lo aprendimos así, después de a poco fuimos aprendiendo otras cosas de él, pero de que sepan que no solamente creó la bandera, sino que fue uno de los procesos más importantes y que hizo muchas cosas para los argentinos. En nombre de la comunidad educativa y fundamentalmente de los papás de la escuela, felicitaciones y gracias, obviamente, por el esfuerzo que hicieron. Bueno, no, muchas gracias también a todos los que colaboraron con nosotros, los padres, equipo directivo, la cooperadora de la escuela que se formó hace poquito, y nos dio una gran mano los comercios, agradecidos a todos. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.